Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartil. Hoy en Notas de Pombo miraremos qué es la pedagogía. Para poder entender el concepto de pedagogía tenemos que remitirnos a qué es educar. En una nota de Pombo anterior habíamos revisado el concepto y veíamos que educar fundamentalmente es transmitirle a las nuevas generaciones las competencias y habilidades necesarias para que ellos logren la supervivencia y la sobrevivencia. Bajo ese precepto viene el concepto de pedagogía. Vamos a mirar la raíz. Pedagogía viene de paidos, que significa niño, y de gojía, que es llevar o conducir. Entonces, ¿qué es pedagogía? Conducir al niño, es decir, guiar al niño y o a la niña. Entonces, la pedagogía va a ser la ciencia que va a estudiar esos bolos, cómo se transfieren esos acermos culturales a las nuevas generaciones. Es decir, cómo se dan esas pautas de conservación y de progreso de la cultura entre los diversos grupos humanos. Básicamente, es la ciencia que estudia los modos y las formas de educar. Es la manera como esas nuevas generaciones se ponen en contacto con el patrimonio cultural, tanto del pasado, el histórico, como el actual. ¿Qué ciencias apoyan la pedagogía? Entonces, ahí tenemos que revisar que la pedagogía se apoya en distintos elementos que le sirven para ver cuáles son los modos ideales para transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos la psicología. La psicología aporta el desarrollo mental, las conductas y los modos de aprendizaje. La sociología, ya que estudia los fenómenos que surgen de la sociedad. La antropología, estudia el origen y el desarrollo humano a través del tiempo y del espacio. La historia y la enseñanza, evolución de los modos de enseñanza. Y ahí tenemos el conocimiento de la historia desde los griegos hasta nuestros días, la cual ha cambiado bastante y podemos revisar dentro de la historia y la pedagogía diferentes concepciones sobre la manera como se educaba a la nueva generación. Y eso es lo que vamos a llamar esos estudios, esos análisis, es el campo de la pedagogía. Tenemos hoy en día una muy nueva, muy actual, que es la neuropedagogía. Y la neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene por objeto el estudio del cerebro humano que debe ser entendido como un órgano social que es capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, fíjense cómo que, de alguna manera, tenemos un concepto visto previamente que es el de educación, el de educar. Y hoy, con esta nueva nota de Pombo, estamos comprendiendo qué es la pedagogía como objeto que estudia esos modos y formas de educar.